Hola, buenos días, ¿cómo están? Comenzamos la semana con un nuevo cuento. Hoy tenemos Historia de los dos que soñaron. Es un cuento de Jorge Luis Borges, aunque en algunas páginas se lo adjudican a un escritor alemán, Gustavo Bey. De todas maneras, el cuento es muy interesante y dice así. Cuentan los hombres dignos de fe que hubo en el Cairo un hombre poseedor de riquezas, pero tan magnánimo y liberal que todas las perdió, menos la casa de su padre y que se vio forzado a trabajar para ganarse el pan. Trabajó tanto que un día el sueño lo rindió debajo de una higuera de su jardín y vio en el sueño a un desconocido que le dijo, tu fortuna está en Persia, en Isfahan, vete a buscarla. A la madrugada siguiente se despertó y emprendió el largo viaje y afrontó los peligros de los desiertos, de los idólatras, de los ríos, de las fieras y de los hombres. Llegó al fin a Isfahan, pero en el recinto de esa ciudad lo sorprendió la noche y se tendió a dormir en el patio de una mezquita. Había junto a la mezquita una casa y por el decreto de Dios Todopoderoso, una pandilla de ladrones atravesó la mezquita y se metió en la casa. Y las personas que dormían se despertaron y pidieron socorro, los vecinos también gritaron, hasta que el capitán de los serenos de aquel distrito acudió con sus hombres y los bandoleros huyeron por la azotea. El capitán hizo registrar la mezquita y en ella dieron con el hombre del Cairo y lo llevaron a la cárcel. El juez lo hizo comparecer y le dijo, ¿quién eres y cuál es tu patria? El hombre declaró, soy de la ciudad famosa del Cairo y mi nombre es Jacob el Magrebí. El juez le preguntó, ¿qué te trajo a Persia? El hombre optó por la verdad y le dijo, un hombre me ordenó en un sueño que viniera a Isfahan porque aquí estaba mi fortuna. Ya estoy en Isfahan y veo que la fortuna que me prometió ha de ser la cárcel. El juez echó a reír. Hombre desatinado, le dijo, tres veces he soñado con una casa en la ciudad del Cairo en cuyo fondo hay un jardín y en el jardín un reloj de sol y después del reloj de sol una higuera y bajo la higuera un tesoro. No he dado el menor crédito a esa mentira. Tú, sin embargo, has errado de ciudad en ciudad bajo la sola fe de tu sueño. Que no vuelva a verte en Isfahan. Toma estas monedas y vete. El hombre las tomó y regresó a su patria. Debajo de la higuera de su casa, que era la del sueño del juez, desenterró el tesoro. Así Dios le dio la bendición, lo recompensó y exaltó. Ese es el cuento. Muy interesante, muy lindo. Muchas gracias por escuchar mis cuentos y nos vemos mañana con un nuevo cuento. Abrazo.